pero qué tal chicos cómo están bienvenidos a todos nuevamente del canal espero que estén perfectamente bien bueno gente hoy vamos a comprar lo que es el pase de batalla como vieron ya el pase de batalla lo tengo a nivel 10 y quiero comprarme el pase de batalla porque hay muchas cosas que son bastante buenas como esta vean o sea la primera skin que nos dan es la primera skin que he visto más letal o sea del juego yo creo que esta es la más chula y la última skin del tanque que creo que está al final hay muchas cosas muy buenas de verdad que ese entonces yo quiero verán miren esto también está me gusta se ve bastante genial incluyendo también lo que es un amuleto para las armas y estas skin también de las armas que se ven bastante bastante bueno entonces vamos a comprar el pase de batalla de 25 niveles gracias al juego por donarnos esos 2500 de moneda que estuvo bastante genial y hoy lo vamos a gastar en el pase de batalla vamos a ver gente que es todo lo que podemos conseguir con 25 niveles vamos a darle para atrás para darle aquí a comprar y ponernos de este lado aquí vemos que en el pase de batalla normal nos dan 300 créditos de recompensa el reto premium potenciador equipe de 50 por ciento y es el aspecto exclusivo del invasor galáctico de slider es bueno eso son lo único que nos dan vamos a este pase vemos que nos dan bastante bastante cosa incluyendo también 25 niveles recibimos gratis entonces este es el pase que vamos a comprar que incluso tiene un 42 por ciento de descuento ahí está a 3000 de moneda yo tengo aquí 2200 que lo puedo comprar vamos a darle a comprar y confirmamos perfecto vamos a ver todos los niveles que no están ahí lo activamos esto del pase de batalla por qué razón lo que lo quise comprar porque el pase de batalla está genial o sea tiene muchas skins mucho movimiento tienen muchas cosas de verdad que me gusta me gustaría de verdad o sea poder conseguirla como ven tenemos el primer traje invasor galáctico el aspecto solamente el aspecto no vamos a ser más pro por esto solamente vamos a tener el aspecto tendremos también aspecto en las armas vamos a la siguiente objeto vemos como tenemos la siguiente arma la otra arma también y tenemos aquí un potenciador de experiencia de 50 por ciento algo bastante bueno reto del pase de batalla desactivado o sea son retos que completamos y nos dan más niveles del pase de batalla potenciador de experiencia un 10 por ciento también vale bastante la pena si lo activamos no da más experiencia a la hora que tenemos la partida tenemos aquí un avatar también que lo podemos poner ahora también con terminemos 80 de créditos ya me quedan creo bueno eso lo vamos a ver un rato cuando me queda tenemos un amuleto también que se ve bastante genial como ven ahí para ponerlo en las armas también tenemos un marco para nuestro bueno para tenerlo ahí con nuestro perfil también tendremos otra cosita más tendremos esta pose de victorias o cuando ganemos o cuando estemos en el lobby me supongo potenciador de equipo de un 5% algo bastante genial tenemos también este skin que se ve bastante genial gente me gusta si ve guardián se llama tenemos aquí incluso las skin para las armas que se ven bastante chula y aquí yo creo que es toda la que tenemos tenemos 35 niveles ya aquí también nos dan otros niveles más 80 de crédito me dieron 80 de crédito más me dieron otro amuleto para las armas rastreador esto no sé realmente qué será pero más adelante dice asesinatos de la victoria y bueno esto es cuando comenzamos la partida que ustedes ven que nos ponen una numeración o sea diferentes tipos de cosas de formaciones dice esto lo podemos poner y nos dicen lo asesinato de las victorias en ese mp todavía no sé qué significa pero más adelante lo voy a averiguar vamos a darle para adelante tenemos aquí un avatar también un gesto aquí tenemos que está bastante genial o sea me encanta ese gesto se ve bastante bastante chulo otro también rastreador que está bastante bueno un marco para nuestro avatar y la pose de victoria de esta jugadora vamos a ver otro rastreador un potenciado de 10 por ciento más monedas cabe decir gente que esta moneda o sea la vamos a poder recopilar para poder en un futuro cuando salga el otro pase de batalla poder comprar el siguiente pase de batalla o también podemos comprar skin que hay muchas ahí en la tienda ahí tenemos otro amuleto para las armas tenemos otro camuflaje que se llama de escéptico también bastante bonito un gesto que también está bastante chulo otro otro pose de victoria o sea tendremos muchísimas cosas atreven lo que yo he mostrado y todavía sigo para adelante eso es lo bueno avatar tendremos otro avatar tendremos ok un aspecto que de verdad se ve bastante genial en este jugador y es este también incluyen los los skins de las armas que son esta y esta que también se ve bastante bueno para hacer ya el jugador completo de por sí tendremos otro 5% de potenciado de crédito este gesto está muy muy bueno también o sea me gusta tendremos otro amuleto otro avatar tendremos bastante cosas lo que yo me estoy dando cuenta es que en otro juego cuando compramos el pase de batalla ya tenemos un vamos a decir 10 niveles desbloqueado y le damos a comprar el pase de batalla no o sea si nos da 25 niveles no nos agrega los 10 que ya hemos bloqueado sino que llega solamente a 25 por aquí yo estoy viendo que el pase de batalla está llegando bastante o sea me pusieron los 25 niveles que me van a desbloquear más los 10 creo que ya había desbloqueado o sea que está sumamente genial o sea no te roban nada de lo que has conseguido sino que es algo que te lo va o sea te va sumando cada cosa o sea eso es bueno porque se nota que el juego está recompensando lo bastante bien vamos a seguir tendremos 80 crédito más tendremos también una pose de victoria que está bastante genial un nuevo avatar un marco para nuestro avatar gesto del jugador que más me gusta o sea este jugador de verdad lo estuve probando me encantó tengo vídeo del guardado y también tengo vídeo de la sniper que es el siguiente vídeo que voy a subir tengo también otro avatar por aquí rastreador que son las cuentas de bajas amuleto está bastante genial tengo otro 10% de potenciador otro 80 de crédito se están dándome mucho crédito esta gente o sea está bastante genial y 80 de crédito más otro avatar y yo creo que es todo hasta aquí que le digo gente a mí me encantó de verdad tener todo esto aquí me dice adquiere más tramos aquí como ven ya son las personas que quieran seguir con consiguiendo más tramos para seguir subiendo el pase de batalla lo más que se pueda vamos a darle para atrás y vamos a pasar gente ya tenemos 35 niveles está bastante bastante genial vamos a pasar a poner todas las skin a cada respectivo jugador pero de verdad la skin que quiero es esta este está súper bien vamos a darle para atrás vamos a entrar aquí a los aspectos vamos a ponerle primero la de éste ahí como ven equipar vamos a ponerle a las armas me imagino que me imagino que prácticamente se ponen de una vez si se ponen de una vez las poses vamos a ver qué pose me gusta más creo que ésta se ve bastante buena el gesto creo que ésta también se ve muy muy buena vamos a ponerlo a toca la ranura que quiere no esto no se quiere poner bueno lo pusimos aquí perfecto vamos a pasar por este lado aquí tenemos bastante amuleto vamos a poner el creo que es vamos a poner este que te me gustaba ser bastante bueno este muy muy chulo vamos a ponerlo aquí también no se pusieron en las dos como gente ya tenemos los aspectos en el primer jugador slider tenemos las armas también con un camuflaje que se ve bastante genial vamos a pasar ahora creo que a este que te me dieron una nueva skin vea lo hay que chulo se ve bastante bastante genial me encanta o sea se ve muy muy chulo de verdad que sí y acaba de decir que el juego lo está haciendo bien con las skin que tienen puestas vamos a agregarle éste entonces vamos a pasar al jugador que más me gusta que todavía no tengo skin de él que es jet vamos a poner las polvo no le tiene solamente un pose tiene este gesto que se lo voy a equipar aquí perfecto vamos a ponerle este amuleto que se le ve bastante bastante a mí me gusta este entonces gente pasamos aquí tenemos una nueva skin también de zara que está muy muy genial me gusta usar todos los jugadores van a tener una skin o sea en el pase de batalla tenemos aquí un gesto para zara también de campeonato cuando ganamos se ve bastante bastante chulo lo que sí que estoy viendo que le estoy dando el botón de equipar y no se equipa esto un pequeño errorcito que deberían arreglarlo los gestos tenemos esto nuevo también lo agregamos aquí perfecto la sniper no tengo nada o sea no tengo esto ni nada vamos a ponerle este amuleto también que se ve bastante chulo en su arma le estoy dando a equipar y parece que dura mucho eso es un pequeño problema en un pequeño problemita del juego y yo creo que ya está todo hasta aquí gente yo creo que estuvo bastante bien el pase de batalla de verdad me encantó de verdad que sí que se vio bastante genial que le digo les otra que la persona que lo quieran comprar lo compren vamos a poner aquí un marco que éste me gusta el rojo a mí me encanta el rojo de ti van a poner este que se ve bastante chulo también que ya que tenemos a aislar de aquí pero lo que no esté viendo que el pana se me puso aquí en la pantalla vamos a pasar nuevamente aquí a ver cómo yo lo puedo poner en pantalla con gente yo creo que está todo hasta aquí de verdad que sí que a mí me encantó el pase de batalla se vio todo genial gracias al juego de verdad por donarme esos 2500 de moneda para traerle ya lo que es el pase de batalla para la persona que querían ver este o sea esta compra del pase de batalla como ven tenemos ya 35 niveles vamos a seguir subiendo de nivel lo más que se pueda aquí las personas que quieran gastarse sus sus créditos que le dan el pase de batalla lo pueden gastar aquí como ven tienen skin bastante buena me gustan las esquinas en esta chulísima también tenemos este skin que la quería comprar también que está bastante chula y también tenemos gestos a posee más de victoria tenemos este también que está bastante bueno el gesto de este tanque que se ve bastante buenísimo tengo que aprendemos los nombres de los jugadores claro que sí tengo que aprendemos los nombres y nada gente yo creo que esto hasta aquí esperemos que le ha gustado el vídeo más adelante le voy a seguir le voy a traer el siguiente vídeo de jugando con el sniper que estuvo bastante bastante genial este es muy muy buena jugando lo único que tenemos que tener bastante control sobre ella porque al disparar con esta sniper utilizando ya la configuración que yo tengo si es un pequeño o sea de un pequeñito se incómodo un poquito disparar con ella pero si nos acostumbramos podemos hacerle daño increíble así que gracias a todo gente y nos veremos en un próximo vídeo hasta la próxima un próximo vídeo